El incendio forestal, declarado el viernes en Berja, en el paraje de Castala, se ha dado por controlado sobre las 18.30 horas de este domingo, después de que se estabilice la noche del sábado. Según informa el Infoca, en su mensaje en Twitter, en el lugar permanecen 30 bomberos, dos técnicos de operaciones, dos agentes de medio ambiente, el subdirector del Centro Operativo Provincial y un camión autobomba. El incendio forestal abarca un perímetro de 400 hectáreas de superficie, quema principalmente matorral y en menor medida pino y encinar y aún se desconocen las causas que lo iniciaron, aunque ya se está investigando. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, explicó el sábado que los trabajos para extinguir el incendio iban lentos por dos cuestiones. Primero, porque la zona es muy escarpada y los medios terrestres les cuesta ceder y segundo, que los medios aéreos, como está el mar bastante picado en estos momentos, el recarga del agua se está haciendo más lento.